¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Toda historia tiene dos lados de la moneda y la muerte representa para muchos un tabú. A veces su sola mención produce desconcierto, silencio, miedo, respeto o admiración. Por ello es que es necesario romper prejuicios mediante el conocimiento de su historia, concepto, religiosidad, alegoría e incluso filosofía para comprender su verdad. El culto a la imagen esquelética como lo conocemos ahora, de acuerdo a varios antropólogos, surge a mediados del siglo XX, pero sus antecedentes datan desde tiempos de la evangelización, hasta más firmemente en el periodo virreinal. Sin embargo, es bien sabido que la cultura mexicana siempre ha tenido una estrecha relación con la idea de la muerte. Desde Mesoamérica se rendía culto a la muerte como interpretación del ciclo natural de la vida, inevitable y necesario para el ciclo de la naturaleza. Las deidades del inframundo de esta cultura tenían una representación dual, Mictlantecutli y Mictecasíhuatl, señor y señora del Mictlán, es decir, la región de los muertos a donde iban los hombres que morían de causas naturales. La imagen que actualmente conocemos de la santa muerte tiene atributos que se apegan más a occidente y que poco o nada tienen que ver con los antecedentes prehispánicos. Aunque la influencia nacionalista no se puede negar al culto de la llamada niña blanca o negra. La figura de la muerte como tal está relacionada con la religión judeo-cristiana, en la cual a la muerte se le veía como una consecuencia del pecado original, y al tenerle miedo a la muerte se le obligaba a ser buenos cristianos, y así no ir a parar al infierno. A la llegada de los españoles trajeron la imagen de la muerte representada en forma de esqueleto, pues en ese tiempo en Europa se estaba dando la más fuerte peste bubónica. La iconografía de la muerte como esqueleto se estableció en el siglo XIV. Antes solo se hacía alusión a un espectro o a una persona muerta. La imagen del esqueleto fue triunfo en la literatura y el arte en general también, siendo artistas plásticos quienes después de las danzas macabras y algunos diseños grecolatinos le agregaron la vestidura helénica, el mundo, la dalla en alusión a llevarse a alguien al más allá y la balanza. La mezcla de costumbres prehispánicas y cristianas generó nuevos ritos y costumbres que poco a poco fueron cambiando. Por el siglo XIX surgió también una iconografía diferente, por ejemplo, caricaturas o la conocida imagen de la Catrina, realizada por Guadalupe Posada. Así, con el tiempo surgieron nuevos rituales mexicanos en una mezcla de tradiciones indígenas y europeas, como la que conmemora a los fieles difuntos con ofrendas de alimentos, bebidas y otros presentes al ser amado fallecido. En un sincretismo de costumbres prehispánicas rodeadas por elementos católicos, como los rezos, las flores y las velas. Justamente al pasar el tiempo, el significado que tenía la Santa Muerte fue modificándose y un ejemplo de ello fue que para 1950 comenzaron a circular las primeras estampillas con su imagen y al reverso una especie de oración y quienes sobre todo le rendían culto eran las personas en peligro de muerte o con familiares en situaciones difíciles o peligrosas. Posteriormente, a finales de los años 90, se ligó más firmemente el culto a personas en situación de calle. Para poder entender el culto a la muerte como una realidad actual que responde a una necesidad social y espiritual, debemos romper con las ideas erróneas que han generado las personas debido a la unión que se hace del culto con los actos delictivos, magia negra, satanismo, ocultismo, entre otras. Esto no quiere decir que no exista la relación, pero no es por la imagen en sí misma, sino porque las personas eligen a quien seguir y quien la represente en sus decisiones. Sin embargo, es importante también hacer a un lado la descalificación que hace el cristianismo en todas sus versiones con respecto a este culto. Uno de los primeros casos de la veneración a un esqueleto fue en Chiapas y Guatemala, a quien se le atribuía el milagro de curar y alejar enfermedades. Posteriormente, en Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, entre otros estados que tenían como ídolo a un esqueleto. De manera más organizada, en Hidalgo, cada 20 de agosto se le hace una celebración a la imagen de la Santa Muerte, quien viste una túnica, portando una guadaña en la mano derecha y el mundo en la izquierda. Asimismo, en Zacatecas, cada 27 de julio, asisten incluso personas provenientes de Estados Unidos a la fiesta en honor a la niña blanca. En la Ciudad de México, el primer altar que se creó fue en el año 2001, en la colonia Morelos, y ha sido tanta la devoción de muchas personas que ahora se le considera como el altar mayor. Sin embargo, existe otro altar de gran importancia e imponencia, y es el de Tultitlán, Estado de México, que consta de una estatua de casi 23 metros de alto y 6 de base. Es una figura hecha de fibra de vidrio, y es la más grande de todo el mundo. Podemos ver que el culto popular a la Santa Muerte se crea de forma clandestina ante la desaprobación de la iglesia católica, protestante o evangélica y ortodoxa, como un recurso espiritual para afrontar el miedo y la vulnerabilidad de los devotos, respondiendo además a crisis económicas, accidentes, enfermedades o diferentes tipos de milagros. En el ritual del culto no existe servón, y algunos fieles aseguran que la muerte no juzga ni castiga. Es pareja con todos. Cuando se hace la celebración, se venden diferentes artículos, entre ellos veladoras de diferentes colores con sus respectivos significados. Rojo para el amor, blanca para la purificación y contra las envidias, dorada para el dinero y el éxito, verde para la justicia, azul para la sabiduría, y la de los siete poderes con la oración a la santísima. Es evidente que más allá del peso simbólico que la muerte tiene, hay demasiadas personas que son fieles devotas por diversas razones, incluso sin conocer la historia y sus implicaciones. No importa si eres hombre, mujer, niño, trabajador de cualquier índole o preferencia, llega un punto que al elegirla lo hacen por un sentido de identidad, sin cuestionamientos y con sentido de pertenencia. Asimismo, no importa lo que la gente vaya a pedir, por la salud de alguien, por el crecimiento de su negocio, porque el ser amado regrese a su lado, por protección personal. Si viven en situación de riesgo, por una urgencia económica, el caso es que cuando piden, se hace para poder vivir mejor. Para muchos, la denominada santa muerte es la representación gráfica de la transición que ocurre entre dejar la vida para pasar al mundo de los muertos. Ya vimos sus elementos, pero más específicamente, la guadaña o daya simboliza la igualdad entre todos los seres vivos y la inevitable muerte. Su forma esquelética representa la igualdad de todos los seres humanos al abandonar la existencia. Sus ojos, a veces rojos, encierran el simbolismo de la sangre. El color de su vestimenta depende de las peticiones del creyente y son similares a los colores de las veladoras. La túnica al estilo grecolatino significa pureza. La balanza es el símbolo de justicia. El globo terráqueo es la fragilidad del mundo. Y el búho representa el apetito carnal. Existen además diversas representaciones de la muerte que varían de acuerdo a la posición en la que se le coloca. Con reloj de arena, representa el tiempo que consume a la vida de cada ser. Recordando que, sin importar el origen de cada uno, el fin es la muerte por igual. De pie con la dalla en la mano, representa la justicia y la equidad de la muerte. Sentada en un trono, representa a la muerte como rey, ante el cual todos pereceremos. En cuclillas, representa la búsqueda del ser humano por sus anhelos y el desarrollo de la paciencia para poder obtenerlos. La denominada Santa Muerte es una figura de culto religioso popular mexicano, que durante los últimos 10 años ha tenido mayor auge, como respuesta a las necesidades y problemas de la gente que vive en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, se integran al culto personas de cualquier clase social. Recibe peticiones de todo tipo y se realizan por medio de oraciones y prácticas de índole religiosa. Sus devotos consideran que a la niña no se le pide como tal milagros, sino favores. Pero al verlos realizados, ellos consideran que sí es milagrosa. La muerte no tiene representantes. Cada quien se le acerca cuando quiere y tiene más nombres, además de niña blanca o negra. Hay quienes le llaman flaca, flaquita, madrina, señora, santita, comadre, hermana blanca, entre otros. Paradójicamente, los más devotos provienen de la religión católica y tienen afinidad también por la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. Aunque evidentemente la iglesia católica no reconoce este culto y lo condena con prácticas paganas o delincuencia. Aunque curiosamente es que justamente la fuerza al culto de la Santa Muerte evidencia la fe que se ha perdido en la religión católica, pues muchos devotos creen que esta imagen va más acorde con su vida real. Andrew Chestnuts, profesor de estudios de religiones en la Universidad de Virginia, estimó en el 2016 que existían entre 10 y 12 millones de personas que viven en México y Centroamérica que son fieles seguidores de la Santa Muerte. La investigadora Katia Perdigón menciona que esta devoción que surgió en el centro del país ya llegó a las fronteras norte y sur, incluso pasó el océano Atlántico, ya que en países de Europa toda la iconografía de la Santa Muerte la retoman ahora como un elemento del arte kitsch. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Como siempre les digo, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.